Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela, hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no, que cada paso que dejó ella fue dado porque alguien perdió una tuerca, perdió una tuerca. Como queriendo ver eso que no se ve, como siguiendo algo que aún no sabes bien que es. Toda la vida es andar sobre el agua Andar sobre el agua Toda la vida es andar sobre el agua Andar sobre el agua Andar sobre el agua Entre los sueños y la marea Y allí se encuentra Su gran belleza Y en la confianza Está la fiesta Y de la sorpresa Y de la sorpresa La fe es la llave Tú das el paso Y el mar se abre Toda la vida es andar sobre el agua Andar sobre el agua Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada Hay de Dios la mirada Toda la vida es andar sobre el agua Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada Toda la vida es andar sobre el agua Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada, ay de Dios la mirada Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada, ay de Dios la mirada Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada Andar sobre el agua El secreto es no desviar la mirada